Usted nos llama y nosotros vamos. El día de hoy nos venimos hasta la colonia Foviste para ver a un centro de acopio de basura clandestino, uno de los muchos que hay en la ciudad de Celaya y pues vamos a ver que nos encontramos porque los vecinos no nada más tienen la queja sobre este centro de acopio. Está muy sucio, muy sucio. Acaba de pasar el camión de la basura y vienen y dejan. No es de aquí de la misma colonia, pero sí viene de otros lados. ¿Cada cuánto pasa la basura? Pasa tres veces a la semana. Pasa martes, jueves y sábado. Pero ya tienen centro de acopio. Sí, ahí tienen centro de acopio. ¿Y los vecinos qué dicen? ¿Ya han puesto alguna queja? Pues yo digo que sí, nada más que, pues no. De hecho salía una señora de aquí del edificio a barrer y a recogerla, pero pues también se enfadan. Claro. Pero cuando vienen a recoger botellas y todo esto, los pepenadores, pues hacen uno. Aquí está, miren, aquí vienen y tiran el escombro. Ahí tienen que no se puede tirar el escombro. Ahí está. Pero es lo mismo. Vienen y de aquí, de los vecinos mismos, vienen y tiran el escombro ahí. O sea que no nada más es el problema de la basura, también tienen el escombro. Ajá, sí. Sí, pues no nos han venido a cortar los zapos. Además de los malos olores, los insectos y algunos animales, otro de los problemas que provoca este centro de acopio son las posibles inundaciones. De que vienen, rompen las bolsas y los animalitos pues ya empiezan a hacer su desperdicio. Entonces a eso se debe y cuando ya vienen las lluvias, toda esa basura se va para las coladeras, como se puede ver allá. Por cierto, las recientes lluvias han causado el ya conocido efecto Mazapán sobre las calles. Dejamos esta denuncia para las autoridades correspondientes. Mi nombre es Ana Gaitán y está en Expresa Tu Voz. ¡Gracias!